Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en Venezuela desde el año 2006. También quiero agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen muchísima información relativa al tema financiero, que por cierto vamos a conversar el día de hoy, específicamente el tema de seguros en Venezuela, con el presidente de Cavecose, el señor Francisco Machado. Bienvenido a Gerencia para Todos, Francisco. Muchas gracias, Rafael. Buenos días a todos. Mira, hay mucho interés en la población en Venezuela por estar protegidos. Y la figura del intermediario de seguros como asesor de todas las personas en Venezuela, donde la mayoría, el grueso del mercado asegurador venezolano, pasa por los intermediarios de seguros y su consejo acertado. Queremos en primer lugar conocer, precisamente por ese hecho, cuál es la misión de Cavecose, que entiendo que agrupa a todas las empresas intermediarios de seguros, que son intermediarios de seguros. Sí, bueno, como bien lo dices, o sea, hoy en día, y más aún en el caso de Venezuela, con la problemática que tenemos a nivel de inflación social y económica, es muy importante el que una póliza posea un intermediario de seguro, ya sea desde el punto de vista natural o persona natural como tal, o desde el punto de vista jurídico, que es la parte donde yo represento. Cavecose, esta abreviación es la Cámara Venezolana de Corretajes de Seguro. Representamos a las empresas de corretajes de seguro, que son las personas jurídicas. Así es. La intermediación no es solamente la parte jurídica, también ocupa la parte de las personas naturales. Mira, ¿por qué es tan importante, en términos generales, son preguntas que nos llegan a través de nuestro Twitter, arroba gerenciaparatodos, ¿por qué es tan importante tener un intermediario de seguros? Yo estoy imaginando una empresa, una pequeña empresa, una persona natural que quiere protegerse, quiere proteger su patrimonio y su salud. ¿Por qué debe buscar el consejo experto de un intermediario de seguros? Bueno, siempre decimos que es bien importante, porque en este triángulo amoroso, por decirlo de esta manera, que es la compañía de seguros, el asegurado, ¿verdad?, y el intermediario de seguros, nosotros los intermediarios somos los únicos que somos el termómetro para poder saber lo que necesita el asegurado, en términos, ¿verdad?, de necesidades como tal. O sea, nosotros somos los únicos que sabemos medir y llevar a la compañía de seguros la real necesidad del asegurado como tal. No, y también por el hecho de que la actividad aseguradora es muy especializada y requiere de un consejo experto, y ahí es donde interviene el intermediario de seguros o el corredor de seguros o el asesor de seguros a los efectos de explicar muchas veces las complejidades de una póliza y dar un consejo acertado. También creo que para las aseguradoras es bastante valiosa la figura del intermediario de seguros. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Como bien lo dije, o sea, el intermediario por su día a día y su acercamiento al asegurado es el que realmente sabe las necesidades, sabe estructurar la póliza, ¿verdad?, en base a estos renglones y es el que le lleva a la compañía de seguros y la discute, ¿verdad? Y de esta forma se obtienen los mejores términos o aquellos que se llaman, ¿verdad?, costos-beneficios, o sea, el mejor beneficio al costo apropiado como tal. Así es. Y también hay algo interesante que es el punto de la agremiación o el hecho de que se unan las sociedades de corretaje, en este caso, dentro de Cavecose, porque entiendo que tienen una representación nacional de todos ellos y también una representación internacional. Quisiera que nos comentaras el tema de la actualización en la que también interviene Cavecose en cuanto a esto, es decir, las relaciones de comunicación entre todos los agremiados con respecto al mercado de seguro nacional e internacional. Bueno, te voy a picar tu pregunta en dos, porque como la estoy entendiendo, ¿verdad?, evidentemente siempre en todos los países, ¿verdad?, todas las corretajes de seguro o todas las personas naturales nunca son el 100% agremiados. Yo invito a todas aquellas personas que no se han acercado tanto a la Cámara como tal, que vengan, porque mientras, como se dice, mientras más unidos estemos, más fortalecidos seremos en nuestro rol. Oye, muy bien. Nosotros también vamos a hacer una serie de programas con Cavecose sobre estos temas. Y algo que es de mucho interés, porque nos están escuchando los asegurados en este momento, a través de esta emisora, es el hecho de por qué protegernos, por qué es tan importante que las personas piensen en una póliza de seguros como un mecanismo financiero para proteger su patrimonio, su familia, en estos momentos sobre todo. ¿Cuáles son las consideraciones que tiene Cavecose al respecto? Mire, hoy en día es una necesidad estar asegurado, no por vender una póliza, sino por el rol que cumple desde el punto de vista social. O sea, nosotros hacemos una labor social de protección hacia los asegurados. Esto lo tienen que ver de esa manera. Hoy en día, ¿verdad?, con todos los costos, tanto de reposición desde el punto de vista de cosas, o de pagos desde el punto de vista de salud, es muy necesario mantener una póliza de seguro. Es lo más económico, de hecho. Y, claro, aquí estamos nosotros también hablando con el ente regulador, la superintendencia de seguro, porque tienen que empezar a hacer nuevos productos que se ajusten a lo que estamos viviendo. No podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo años atrás, porque la Venezuela que tenemos es una Venezuela diferente, ¿verdad?, y que tiene una necesidad de transformación de productos. Existen mercados, ¿verdad?, pequeños, que están quedando desvalidos por su capacidad monetaria para poder pagar, y es necesario que nazcan nuevas pólizas, que se ajusten a estas personas. Excelente. Bueno, queremos agradecer la presencia hoy en nuestro programa, Gerencia para Todos, del presidente de Cabecose. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz y obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerencia para todos. AXN Fintan Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.